Cuando junio se viste de soles y termina el sopor invernal, en las calles resuenan flamores que cantan amores de un pueblo que espera su sopa. Enseguida los doce jurados, porque piques de gaita y campón, nos anuncian que los sofocones en sus reuniones nos vencen humor. Después son las juradas las que han de soportar, las pegas del carrito que nunca han de faltar, por eso los sanjuanes en premio a su tesor, el pueblo jubiloso les da su corazón. Viva la jurada de nuestra cuadrilla, la que más airosa no cesó mantilla, viva la jurada que sabe cantar, cualquier sanjuanera con gracia y con sal, ¡Viva la jurada de nuestra cuadrilla, la que más airosa no cesó mantilla, viva la jurada que sabe cantar, cualquier sanjuanera con gracia y con sal, ¡Viva las juradas y viva Sanjuan! ¡Viva las juradas y viva Sanjuan! ¡Viva la jurada de nuestra cuadrilla, la que más airosa no cesó mantilla, viva la jurada que sabe cantar, cualquier sanjuanera con gracia y con sal, ¡Viva las juradas y viva Sanjuan! ¡Viva la jurada de nuestra cuadrilla, la que más airosa no cesó mantilla, viva la jurada que sabe cantar, cualquier sanjuanera con gracia y con sal, ¡Viva las juradas y viva Sanjuan! ¡Viva las juradas y viva Sanjuan! Nos anuncia que los sofocones en sus reuniones nos decen humor. Después son las juradas las que han de soportar, las pegas del carrito que nunca han de faltar. Por eso en los afanes el premio sucesor, el pueblo jubiloso les da su corazón. ¡Viva la jurada de nuestra cuadrilla! ¡Viva la jurada que sabe cantar cualquier San Juanera con gracia y con sal! ¡Viva las juradas y viva San Juan! ¡Viva la jurada de nuestra cuadrilla! ¡Viva la jurada que sabe cantar cualquier San Juanera con gracia y con sal! ¡Viva las juradas y viva San Juan! ¡Viva las juradas y viva San Juan! ¡Viva las juradas y viva San Juan! ¡Viva la jurada de nuestra cuadrilla! ¡La que más airosa nos ofrecía su mantilla! Viva la jurada que sabe cantar, cualquier sanjuanera con gracia y con sol, viva las juradas y viva Santán. Viva la jurada de nuestra bandilla, la que más hay asalto en su bandilla, viva la jurada que sabe cantar. Cualquier sanjuanera con gracia y con sol, viva las juradas y viva Santán. ¡Sorianos! ¡Forasteros! ¡Es tiempo de disfrutar! Por fin ha llegado el día, el comienzo de Santán. Nos esperan cinco días de emoción y de alegría que disfruta Soria Antera y la gente forastera. Esta noche es de verbenas, de gaiteros y de peñas, de buen humor y de alegría esperando el gran día. ¡Viva la jurada! ¡Soltarán los doce toros! Mañana en Balonsadero recorrerán la pradera de camino hacia el albero. ¡Viva la jurada! ¡Tienen que llegar juntitos! ¡Viva la jurada! ¡Que no se pierda ni un becerro! ¡Viva la jurada! ¡Que el viernes de toros toca medir el valor de los toreros! ¡Viva la jurada! ¡Viva la jurada! ¡Viva la jurada! ¡Resuenan las sanjuaneras! ¡Nerviosa está la jurada! ¡Esperando una gran faena! ¡Si es valiente el torero, con gallardía y esmero, clavará las banderillas al toro de la cuadrilla! ¡El sábado por la mañana, con moscatel y rosquillas, recorrerán nuestro barrio las mozas de la cuadrilla! ¡Viva la jurada! ¡Por la tarde la subasta de despojos y tajadas! ¡Vota replena de vino para alegrar a los vecinos! ¡Viva la jurada! ¡Hay que ser muy generosos para llevarse la carne que manden todos los mozos! ¡Viva la jurada! ¡Y que puja hasta el alcalde! ¡Viva la jurada! ¡El domingo de calderas, desde la Plaza Mayor, suban todas las cuadrillas a cumplir la tradición! ¡Viva la jurada! ¡En el alto de la desa, con piñorras y gaiteros, prueben las autoridades ricos platos sanjuaneros! ¡Viva la jurada! ¡Y llega el lunes de bailas! ¡Día de solemnidad! ¡A la Virgen de la Blanca tenemos que venerar! ¡Viva la jurada! ¡Acompañando a las peñas, bajaremos a San Polo! ¡Algarabía y Jarana, al ritmo de nuestra banda! ¡Viva la jurada! ¡No se olviden nuestros mozos de jugar amor eterno a una moza sanjuanera! ¡En la orilla, junto al duero! ¡En la noche de las bailas, al subir de la pradera, pararemos en la plaza a cantar las sanjuaneras! ¡Llega ya la despedida! ¡Nos sentimos desolados! ¡Aunque todos sabemos que por San Juan todos volveremos! ¡Sorienos! ¡Sorianos! ¡Viva Soria! ¡Viva la oficina San Juan! ¡Viva Soria! ¡Viva Soria! Pero bueno, yo creo que hemos salido del paso en condiciones y bien. Tampoco pensaba ser pregonero, pero mira, la suerte también quiso que fuera el último jurado, que fuera el pregonero y bueno, me está saliendo todo a derecho, bien. Y que siga así estas fiestas de San Juan, creo. El tiempo que nos acompañe, que es lo fundamental en las fiestas y con eso, pues la gente en la calle y viviéndolas como hay que vivirlas. San Juan son fiestas de día, no de noche. Bueno, de día y de noche, pero sobre todo de día. Momento especial también este miércoles el pregón para uno de los maceros, Simión Castillo, que es su último año aquí. ¿Cómo ha vivido este último año? Pues con mucha emoción, como todos los años. Es un festejo que me gusta muchísimo. Estar aquí en primera línea viendo a los jurados echar el pregón desde el balcón del Ayuntamiento de Soria. El próximo año ya lo viviremos desde abajo, seguramente que sí entraremos un poco más en plan de más otro tipo de juerga. Blincaremos ahí con la juventud a ser posible. Vale. ¿Cuántos años lleva de Macero? Pues veinte. Veinte años, veinte.